Soy Jorge García Lambrech, soy médico del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y miembro del grupo Infusemes. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de la píldora número 3, el manejo del paciente infectado con COVID-19. Comentar que, bueno, como todos sabemos, estamos inmersos en una pandemia por el SARS-CoV-2, el famoso COVID-19. Que, como saben, puede ocasionar, digamos, cuadros respiratorios que van desde cuadros leves, pues parecidos a lo que sería un catarro o un cuadro gripal, hasta cuadros realmente graves en el que se produce distra respiratorio, incluso fracaso multiorgánico e incluso también el fallecimiento del paciente, ¿no? En ese sentido, la atención domiciliaria, bueno, pues se ha decidido como opción preferente para la detección y manejo de posibles casos con síntomas leves, siempre y cuando no presenten datos de comorbilidad o alguna situación clínica, en fin, inestable. Y siempre y cuando también el entorno domiciliario y personal familiar, digamos, pueda favorecer la atención sanitaria del caso con un mínimo de requerimiento, ¿no? Vamos a hablar, por lo tanto, de criterios de atención domiciliaria, requisitos de atención domiciliaria, medidas de protección de cuidadores, hospitalización del paciente y medidas generales para el manejo hospitalario. En cuanto a los criterios para la atención domiciliaria, comentar que se pueden, digamos, realizar esa atención domiciliaria en casos posibles, casos probables o confirmados mediante PCR para COVID-19, que presenten síntomas leves, que no presenten datos de gravedad ni presenten situaciones de vulnerabilidad, como la comorbilidad, edad avanzada, embarazo u otras situaciones. En ese caso, no habrá, por lo tanto, criterios de ingreso hospitalario, por lo tanto, se podrían atener a esta atención domiciliaria. Por otra parte, también se indicarán como criterios de atención domiciliaria a casos probables o confirmados de COVID-19, que puede ser que hayan precisado ya una especialización y que ya han recibido en sí mismo el alto hospitalario, pero que todavía requieren algún tipo de seguimiento o algún tipo de medidas de aislamiento. ¿Qué requisitos tiene que tener esa atención domiciliaria? Por norma general, no es necesario que el paciente viva acompañado siempre y cuando se pueda asegurar una asistencia telefónica. Por lo tanto, el paciente debe disponer de un teléfono hasta la resolución de todos sus síntomas. Por otro lado, como norma general, no debería haber convivientes que presenten cierto grado de vulnerabilidad, es decir, pacientes de la zamanzada, diversidad, alteraciones, digamos, crónicas o enfermedades crónicas, inmunodepresión, embarazo, etc. Tanto el paciente como los convivientes deben de ser capaces de poder entender adecuadamente las normas básicas de higiene y prevención y control de la infección y al mismo tiempo el centro sanitario debe contar con la capacidad para realizar esa atención y ese seguimiento domiciliario de forma adecuada, ya sea por vía telefónica o ya sea de forma presencial en el caso en el que se considere necesario. ¿Qué requisitos tiene que tener el lugar de aislamiento? Bueno, es recomendable evidentemente que haya una habitación de uso individual, es lo más recomendable, sin embargo, en algunos casos no va a ser posible, por lo tanto, se debe garantizar al menos una mínima distancia de dos metros con el resto de los convivientes. Esto es un poco difícil de llevar a cabo, por lo tanto, es mucho más importante si es posible tener una habitación de uso individual. Por otro lado, la puerta a la habitación deberá permanecer siempre cerrada hasta la finalización del aislamiento y en el caso de que el paciente tenga que hacer uso de zonas comunes del domicilio, como puede ser el baño u otras zonas, deberá realizarlo siempre utilizando mascarilla quirúrgica y realizar también una higiene de manos tanto al salir de la habitación como al entrar en ella. La habitación, además, debe tener una ventilación adecuada, siempre directa a la calle y, por otro lado, sería recomendable que el baño hay que utilizar al paciente fuera de uso exclusivo. Sabemos que, bueno, en muchas ocasiones esto no va a ser posible, por lo tanto, en su defecto, aparte de llevar a cabo la medida de higiene de manos siempre al entrar y salir de ese baño, así como el uso de mascarilla quirúrgica, también deberá ser limpiada, digamos, esa zona de baño con legia doméstica tras cada uso del paciente. Por otro lado, en el interior de la estancia deberá colocarse un cubo de basura que sea de uso exclusivo para los residuos del paciente infectado. Otros requisitos del lugar de aislamiento supone disponer de utensilios para el aseo propio de uso individual del paciente, así como de la higiene de manos, ya sea con agua y con jabón, así como el uso de solución hidroalcohólica. Por otro lado, la ropa personal, la ropa de cama, la ropa de baño, toallas, deberán ser de uso exclusivo del paciente y cambiarse frecuentemente. Además, la persona, digamos, que presenta la infección por COVID deberá seguir en todo momento estas medidas de higiene, tanto de higiene de manos como de higiene respiratoria con el uso de mascarilla cada vez que tenga que salir de la habitación en la que se encuentra aislado para hacer uso de zonas comunes. No deberá recibir visitas durante el periodo de aislamiento y es recomendable disponer de un registro de entradas y salidas diarias de personas que accedan a hecha habitación en el caso de que sea estrictamente necesario para poder valorar las personas que han podido tener contacto con el caso. ¿Y qué medidas de protección pueden tomar aquellos cuidadores, aquellas personas que van a prestar cuidado a la persona que está en aislamiento? Bueno, es recomendable, y es realmente un requisito, que no tengan factores de riesgo de complicaciones para COVID-19. Estamos hablando de pacientes inmunotendidos, pacientes con edad avanzada, pacientes embarazados, en fin, con enfermedades crónicas que puedan, digamos, ser deleterias en el caso de infectarse por COVID-19. Debería ser recomendable fuera una persona sana. Por otro lado, una única persona deberá ser la que proporcione la atención al paciente y no diversificarlo en distintas personas diferentes de la estancia. Además, estos cuidadores o este cuidador deberá lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o en el caso de que sea posible con solución hidroalcohólica. Además, por lo general, esta persona no debería tener contacto con, o mínimo, con la persona que se encuentra en aislamiento, pero en el caso que se requiera esa aproximación, esta no debería ser menos de un metro y en el caso de que fuera estrictamente necesario debería llevar mascarilla quirúrgica y siempre guantes desechables, especialmente si se va a entrar en contacto con las secciones del paciente. Hay que saber que estos pacientes, estas personas que son cuidadoras del paciente aislado se van a considerar como pacientes con contacto estrecho y por lo tanto deberán guardar también una cuarentena domiciliaria de 14 días una vez se ha terminado la exposición, digamos, con el contacto inicial. Asimismo, si durante esos 14 días de exposición con el contacto se desarrollaran síntomas, bueno, pues esta persona, este cuidador debería contactar con sus servicios de atención primaria y si así la situación lo permite realizar también a su vez autoaislamiento domiciliario. Con respecto a la hospitalización del paciente, comentar que todo paciente hospitalizado por COVID-19 debe ser notificado de forma urgente a las autoridades de salud pública de la comunidad autónoma correspondiente. Deberá utilizar y ser aislado también en el hospital en una habitación de uso individual con baño, ventilación natural o climatización independiente. en el caso de que se vaya a realizar un traslado digamos fuera de la habitación este debe ser mínimo y en cualquier caso tanto el paciente como el profesional que lo va a trasladar debe hacer uso de mascarilla quirúrgica al menos y es recomendable que el profesional que lo vaya a trasladar también utilice equipo de protección individual. Las visitas familiares deben ser restringidas y se evitará por otro lado también que el paciente realice salidas y necesarias en la habitación para realizar las pruebas convenientes que sean estrictamente necesarias. En caso de ser trasladado a cualquier otra dependencia el paciente y el profesional como hemos comentado deben tener una mascarilla quirúrgica aunque el profesional en este caso puede ser por ejemplo el celador que lo va a trasladar también sería recomendable que utilizara un equipo de protección individual. La cama deberá tener la sábana y las sábanas limpias y ser luego desechadas y se tendrá que informar al servicio receptor sobre los equipos de protección individual requeridos a la hora de tratar a este paciente en esa dependencia. Existen por lo tanto también otras medidas generales para el manejo hospitalario. En general es muy importante la higiene de manos ya no solo para el paciente que esté infectado con COVID sino en general para todos los pacientes tengan una enfermedad conocida transmisible o no la tenga siempre es recomendable realizar la higiene de manos. Hay cinco momentos para realizar la higiene de manos y desde luego también las situaciones antes de colocarse el EPI y después de colocarse el EPI. Ya comentaremos en la siguiente píldora la píldora número 4 lo relacionado con la higiene de manos. También deberán colocarse a nivel del hospital alertas visuales en la entrada del centro haciendo referencia a la higiene sobre todo a la hora de toser o a la hora de estornudar. Ya sabemos que hay que realizarlo en el codo para intentar evitar expandir con el estornudo o con la tos el virus. Deberá utilizarse por lo tanto también una habitación individual aislada. Se evitará el traslado de pacientes entre distintas áreas manteniendo idealmente dos metros entre pacientes y si no es posible como mínimo un metro y en caso de necesitar exploraciones complementarias estas se realizarán preferiblemente con equipos portátiles y se restringirá el número de personal sanitario que tiene acceso a la habitación en la que se encuentra el paciente. En cualquier caso el personal que tenga contacto que vaya a tener contacto con el paciente deberá llevar en todo caso un equipo de protección individual. Además el material debe ser preferentemente de un solo uso a excepción de aquellos materiales en cuya ficha técnica se pueda esterilizar posteriormente y por lo tanto reutilizar. El personal de limpieza por otro lado deberá hacer uso siempre del equipo de protección individual. En general los procedimientos que generan aerosoles deberán ser únicas y estrictamente los necesarios y a ser posible ninguno debido al riesgo que hay de diseminación del virus al personal sanitario que va a tener a ese paciente. En cualquier caso hay que reducir al mínimo el número de personas que vaya a estar en esa habitación y todos deben utilizar una mascarilla autofiltante FFP2 en el caso que no vaya a haber aerosoles y FFP3 si va a haber aerosoles. Deberá también ser reglado la protección ocular con montura integral o quizá mejor una protección facial completa el uso de guantes y el uso de batas de manga larga al ser posible que sea resistente a líquidos y sea totalmente impermeable. Pues todo esto en esta píldora de manejo del paciente con COVID-19. Muchas gracias por su atención.